Hola a todos, me llamo Jorge Villanueva y hoy os voy a enseñar a hacer un plato de cerámica. Lo primero que voy a hacer es utilizar una plancha de escayola o de yeso. Las hay de otros materiales, pero esto es fácil de hacer en nuestro taller. ¿Cómo ponemos estas placas de yeso en el torno? Pues tenemos varios sistemas. Podemos usar unas bolas, podemos colocar unas bolitas. Y luego ponemos nuestra placa de yeso. O bien podemos utilizar también unos rulos o rodillos de barro. Les colocamos y luego colocamos nuestra pieza. O también podemos usar la técnica Jorge Villanueva, que es echar un poquito barro. Y colocar nuestra placa. Algo muy importante es que esta placa de yeso nos quede centrada en el plato del torno. Lo más centrado posible. Como veis, está centrado. Yo ya tengo práctica, si no, daríamos unos golpes. O lo dejaríamos lo mejor centrado posible en nuestro torno. Que ya tenemos nuestra plancha de escayola centrada en el plato del torno. Cogemos nuestra pella de barro y hacemos exactamente lo mismo. Lo tenemos que dejar lo más centrado posible. Para que luego no nos cueste tanto trabajo. Una vez que ya la tenemos colocada y bien centrada, pues empezamos a trabajar con ella. La vamos estirando poquito a poco. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestro plato, como veis. En ocasiones hay veces que nos ha quedado el plato un poco blando. Sobre todo la zona esta, que es la que más plana está y más débil nos puede quedar. Si en este caso no ha pasado, pero puede pasar que se quede blandito y se nos puede abrir por aquí o se nos caiga el plato hacia abajo. Hay un pequeño truco Que es darle calor Lo podemos hacer o con un secador de pelo O en mi caso voy a usar un soplete Para que lo veáis El calor siempre hay que darle uniforme Por todas las partes, igual No podemos dar solo en una zona Porque nos pasaría exactamente lo mismo Se nos rompería Secaría muy rápido en la zona que hemos calentado Y estaría menos seco en otras zonas Entonces se podría abrir Como veis ya he cogido el soplete Y os voy a demostrar como hay que dar el calor al plato En el caso de que se nos haya quedado muy blando Muy blando Encendemos el soplete Y damos Y damos calor siempre uniforme A todas las partes del plato por igual Le vamos girando un poquito Una vez que ya le hemos dado calor Y vemos que la zona débil Se nos ha quedado bastante dura Incluso le podíamos decorar O ya le podemos quitar Y dejarle en una mesa Para que se vaya oreando Y luego hacer la decoración que queramos Espero que os haya gustado este vídeo De como hacer un plato de cerámica Y si eso ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias por ver el video!